Aras Firmamento anuncia su gran venta selección el jueves 5 de septiembre en el Tatersal de San Isidro. El lote incluye 22 hijos y o hermanos de grandes ganadores clásicos con hijos de Van Nistelrooy, Orpen, Cacher in the Rye y la primera generación argentina de Seattle Fits y Harlands Holiday, entre otros.